Maestras dicen que no puede ya conmigo Me corren el pintero y seré un abrigo Voy a la escuela a la primaria Ya no me quieren ya, ya no me quieren ya Es el mi abuelo que ya no puede contigo Tomo unas pilas, tomo como un amigo Pero el marcelo, bajo al interno Tomé de más pastillas, tirado en el vacío Despierto, colecto, adentro Adentro del camión Adentro del camión Adentro del camión Adentro del camión Venga acá rápido, no estamos en revisión Si ya quiere acción, mañana tiene acción Se volverá alguien a México Se volverá alguien a México Caigo en la cana, mi alma aún no sana Habló con Satanás, me da una lana Me llega integración, me ponemos el camión Adentro del camión Adentro del camión Adentro del camión Adentro del camión De vuelta a México De vuelta a México En el camión, adentro del caño Adentro del caño Adentro del caño